Renault Master modelo 2006 capacidad 5 personas adultas o 4 adultos y 2 menores gomas nuevas el furgón todo a estrenar todo hecho en fibra de vidrio viene con ventanas con moquiteros y están todas polarizadas duchador exterior con agua fría y caliente bauleras pasantes bien cómodas iluminación exterior y también interior todo en led viene con cámara retrovisora con sensor de estacionamiento acá tenemos la otra tapa de la baulera viene provisto con un porta generador para una onda y un sonoro de 2.0 acá está el tanque de agua de 300 litros tiene 150 litros de agua negra y 150 litros de agua gris entrada de 220 y de TV salida del calefactor iluminación exterior el vehículo es impecable acá vemos la cámara retrovisora viene con un batero para llevar mate mientras que uno va viajando la butaca del acompañante es giratoria tenemos una cama en el buche gran cantidad de lugares para guardar todas las cortinas son en blackout en la parte de comedor tenemos un climatizador nail con pre enfriado una claraboya importada que viene con mosquitero y viene con las cortinas de blackout una excelente mesada con mono comando dispenser de detergente calefón automático sin llama piloto anafe microondas iluminación bajo mesada heladera heladera a compresor de 12 volts hielo medidor de tanques voltímetro de la batería auxiliar de gel calefactor de 2000 esta mesa también se convierte en una cama el box de ducha bien amplio con su respectiva mampara está separado del baño viene con una claraboya también americana y si uno quiere bañarse puede abrirle la puerta del baño quedando un baño privado y muy grande muy cómodo con lugar para poder cambiarse cerca del placado donde está la ropa el inodoro descontriturador y bidet de los grandes acá tenemos el vanitor y también con un dispenser para el jabón líquido muchos espejos otra claraboya también importada un ventilador acá tenemos latares con iluminación interior y esta es la cama matrimonial también con más lugares de guardado gran cantidad de las cenas y otro climatizador nail en la parte del dormitorio viene provisto con dos uno en la parte del dormitorio y uno en el comedor una vez uno cierra acá y le queda bien amplio el motorhome también tiene una vez en la parte del dormitorio que más